Señores alcaldes, a tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Como primer acto. Doctor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. Doctora Dina Boluarte, vicepresidenta y ministra de Estado. Distinguidos ministros que me acompañan. Señor representante de los alcaldes distritales del Perú. Señor alcaldes, alcaldes de todo el país, muy buenas tardes. Quisiera agradecer su paciencia, quisiera agradecer también el compromiso que tienen con su pueblo, porque se nota la preocupación suya. Y quisiera decirles que he llegado minutos retrasados, no porque quiero, sino por estar en uno de los lugares emergentes. Acabo de venir, acabo de llegar del centro poblado de Retamas, en el distrito de Parcoy, en la provincia de Patás, en la región de la Libertad. Lamentablemente, por sucesos de la naturaleza, hemos perdido varias familias, varias viviendas en este centro poblado. Un centro poblado que ha sido declarado en alto riesgo hace 13 años, y que, por desgraciadamente, por olvido de las autoridades, se ha vuelto a repetir esta historia. En la provincia de Cayoma, en Arequipa, acabamos de tener también ciertos problemas por un sismo suscitado horas antes. Cuando nosotros asumimos el mandato, dijimos que vamos a asumir una responsabilidad encargada por este pueblo, acabar con el centralismo. Y nuestra lucha es acabar con la burocracia, acabar con estas trabas, porque muchas obras se han hecho en el Perú durante 200 años, pero se han hecho en el papel, se han hecho a puertas cerradas. Y cuando vemos algunos informes y bajamos a constatar a los lugares donde dicen estos documentos, no lo hallamos a las obras. O si es que vemos algunas obras, encontramos obras judicializadas. Tienen ustedes toda la razón. Yo quisiera agradecer al doctor Aníbal, que hace un enorme esfuerzo para estar al frente del país también. Pese a su edad, veo que es un hombre de lucha, un hombre de esfuerzos, un hombre que le pone la cara al país, y a los demás ministros también. Ayer estuve en el Congreso y fui a decir que toda gestión tiene errores. Y en las próximas horas voy a corregir algunos errores que se han cometido también. Y por eso creo importante decirles a nuestros ministros que es el momento de atender no solamente para saludar al alcalde, no solamente para abrir la puerta del ministerio y no derivarle alguna dirección o encargarle con un asesor. Encárguese, señores ministros, de atender para que el alcalde sepa que es atendido y regrese a su población, regrese a su pueblo con algo concreto. Señor ministro, señor premier, usted decía que puede haber la posibilidad. No es que acá, discúlpeme que la corrija, no puede haber la posibilidad. Tenemos que instalar la mesa técnica con estos alcaldes para ver de qué manera, o si es en forma descentralizada, o de la forma más concreta que podamos, planteo que se haga a nivel de macro regiones, porque hay que terminar con este centralismo. Ustedes tienen que entender que el Perú es inmenso. La canción decía el Perú es eterno, como eternas son sus carencias, como eternas son sus demandas, eternas son su problemática. 200 años donde se han despilfarrado millones de soles y esta pobreza nos da en la cara, una cachetada en la cara al alcalde, al gobernador regional, al ministro, al presidente de la República. Y por eso desde acá llamo al Congreso de la República como hombre demócrata, como hombre elegido de este pueblo, para abrir los espacios y de una vez por todas hacer un esfuerzo para destinar un presupuesto mayor, un incremento para darle, como ustedes dicen, una obra a cada distrito. Pero eso va a depender de la voluntad también de nuestro Congreso de la República y estoy seguro, como la he sentido ayer, que este Congreso sí va a asumir esa responsabilidad. Sé y tengo confianza que este Congreso va a estar también del lado de ustedes, va a estar del lado del pueblo, porque muchos congresistas vienen de los lugares recónditos del país, vienen de los distritos más lejanos de este país y cuando ellos hacen uso y cuando ellos bajan a hacer su semana de representación, algunos de ellos nos hacen llegar a algunos informes y coinciden también con la preocupación nuestra. Señor alcalde, queda la voluntad abierta en este escenario para instalar esta mesa técnica para que nuestro Premier esté atento. La forma de organizarnos creo que no no es un limitante. Se conoce la forma como se han organizado ustedes. Cada provincia creo que tiene la forma de organizarse los distritos, las regiones, pero creemos importante decirles de que acá hay un gobierno que está dispuesto a marcar esta diferencia porque la descentralización no se hace de arriba hacia abajo, la descentralización se hace de abajo hacia arriba, donde está la necesidad. Por eso dejamos en manos de ustedes que nos hagan llegar algunas alternativas, algunos planteamientos cómo se tiene que encaminar esta mesa técnica. Pero paralelamente a ello también a través del Consejo de Ministros vamos a priorizar para reiterar este pedido al Congreso de la República para que se haga el esfuerzo de este incremento presupuestal para destinar a los distritos a los distritos de todo el país. Queridos alcaldes, a todo el mundo nos consta que hay pueblos sin agua, a todo el mundo nos consta que hay pueblos que les falta desagüe, electrificación, carreteras, hay carreteras que están en pésimo estado, totalmente en pésimo estado, y pueblos que se aíslan con una simple garúa. Hay pueblos que ni bien ven la lluvia de lejos ya se están tapando las carreteras. ¿Por qué? Porque creemos importante que hay que estructurar y hay que encaminar una verdadera infraestructura vial, regional, provincial y distrital. Solamente así habremos garantizado el desarrollo de la mano con el alcalde, de la mano con el gobernador, para que llegue el estado a esa escuelita lejana, para que llegue el estado a ese hombre que está allá esperando donde vamos a ir a tecnificar el agro, donde vamos a llegar con las semillas, donde vamos a llegar con el abono, donde vamos a impulsar la segunda reforma agraria, y allá donde está la familia esperando que se le atienda a esta madre gestante, a esta madre, a esta familia que tiene mucha precariedad en tema de salud. Se ha despilfarrado millones de soles durante estas décadas, estos tiempos. Yo decía al iniciar este mandato que solamente falta ordenarnos, y ordenarnos significa ponernos de acuerdo. Pero también tengo que decirlas que hay algunas excepciones, que hay algunas autoridades, que hay algunos alcaldes que priorizan hacer algunas obras y se quedan como elefantes blancos, priorizan algunas obras y no priorizan lo que es más emergente, que es su agua y desagüe potable para su pueblo. Y vemos estadios lujosos, vemos obras grandes, vemos otras cosas, y a una cuadra al costado hay familias que no tienen agua, al costado vemos un pueblo sin desagüe, sin pistas, sin veredas, y vemos las trochas carrozables a los centros poblados, los que tienen suerte, donde se han aperturado en pésimas condiciones, pero hay caceríos y hay centros poblados que siguen conduciéndose a su distrito al lomo en lomo de caballo con largas caminatas, con recorridos largos, no tienen ni siquiera una trocha carrozable, tienen toda la razón, todos y cada uno de ustedes, porque yo soy uno más de ustedes, vengo de este origen y de este pueblo que necesita ser atendido, que clama ser atendido, y por eso una vez más invoco a nuestro gabinete, señor presidente del consejo de ministros, es necesario que en la próxima sesión del consejo de ministros se agende con urgencia atender a todos los alcaldes distritales del país, a todos los alcaldes del pueblo, priorizando sus necesidades, yo quisiera agradecerles también a cada uno de ustedes, señores alcaldes, distritales y provinciales, por haber tomado este timón de la vacunación del pueblo peruano, pero también debo decirles que en algunos distritos aún falta vacunar a nuestros pueblos, y hagamos el esfuerzo para que la vacuna llegue, porque tengo conocimiento que hay vacunas en sus distritos, hay vacunas en sus provincias, hagamos esta movilización de la vacuna para garantizar que nuestro pueblo ya esté totalmente vacunado. Nosotros este lunes anterior hicimos el esfuerzo de aperturar o abrir o abrir nuevamente las escuelas para el retorno de la presencialidad de nuestros hijos, nuestros niños, sus hijos también de ustedes. Este lunes entrante en dos regiones más haremos lo propio y el lunes 28 vamos a decir al país que hemos cumplido como maestro y como presidente, como padre de familia de haber aperturado el 100% de las escuelas para el retorno a la presencialidad. Pero ustedes me van a decir, sí pues señor presidente, pero usted sabrá cómo están nuestras escuelas, cómo están los colegios, como uno que acabo de constatar en el mismo centro poblado de Retama, donde está rajado de punta a punta, como lo está mi propia escuela. y tenemos que empezar por ahí. Es enorme la brecha de este pueblo que tiene para solucionar. Imagínense que hay que destinar y hay que buscar 111 mil millones de soles para tener que subsanar y tener que tener una infraestructura educativa acorde a las exigencias de estos tiempos. miles de millones de soles que nos costarán darle agua a estos pueblos. Pero por encima de todo yo creo que haciendo el esfuerzo estos tres niveles de gobierno que es muy importante y es clave para el desarrollo del país donde ninguno debe quedar al margen. El alcalde distrital, provincial, el gobierno regional y el gobierno central. Me gustaría también que en el Congreso de la República que hay comisiones de trabajo y hay congresistas que asumen con responsabilidad también y con preocupación este espacio también sean parte de estas mesas técnicas para que entiendan la necesidad de cada uno de los pueblos. Señores alcaldes, creemos importante manifestarles también que este año es un año de una fiesta democrática. Así como ustedes que están acá frente a nosotros que vienen de distintas tiendas políticas y que cuando estamos para atender al pueblo ustedes mismos saben que acá venimos sin ningún color político porque por encima de los colores políticos está la blanca y roja, está el país, está el Perú y hoy este año estamos convocando a esta fiesta democrática para elegir a los nuevos alcaldes distritales, provinciales y a los gobiernos regionales. y también sé de la frustración que han tenido ustedes por no poder haber cumplido con la promesa hecha a su pueblo por estos ruidos políticos que ha habido y espero que se susane y espero que se corrijan y nos corrijamos también, pero también no se sientan tan culpables o culpables porque la pandemia nos ha traído una lección y ha terminado desnudando la realidad de cada uno de los pueblos la realidad del Estado la realidad de cómo estamos cómo hemos estado viviendo cuenten con nuestro apoyo cuenten con nuestra con plena voluntad pero en este proceso electoral creemos importante decirles de que por parte del gobierno no habrá ninguna injerencia no habrá ninguna intromisión seremos 100% neutrales y seremos respetuosos de la voluntad de cada uno de los pueblos que vuelvan a elegir a sus alcaldes a sus gobernadores regionales para que esta autoridad que viene a pedir o en todo caso al gobierno central sea la voz auténtica de ese pueblo que clama ser atendido queridos alcaldes yo sé que cada uno de ustedes quisiera conversar con nosotros cada uno de ustedes quisiera estar en el despacho con nosotros nosotros tenemos la predisposición de escucharlas pero atendiendo a lo macro a la urgencia más inmediata de ustedes que es que se instale esta mesa técnica para empezar a trabajar y con nuestro gabinete empezar también ya a desplazarnos de acuerdo a este cronograma de acuerdo a esta mesa técnica desplazarnos a donde están ustedes a donde están estos pueblos cuente con nosotros que para eso hemos venido muchas gracias un abrazo a todos y cada uno de ustedes alcaldes y alcaldesas muy buenas tardes un abrazo a todos